Ven mami 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 Ven papi con tu cuerpito, que me vea la cintura y me gusta Pero yo siempre doy una condición, no me gustan los infieles Ven papi con tu cuerpito, que me vea la cabeza, la cadera, la cintura y los pies Y es tu cuerpito, que me tiene como un loco Pa' que lo goce Pa' que lo goce